Corría el año 1813, entonces el coronel José de San Martín con sus granaderos llegaban al convento San Carlos. Los bodos recorrían las aguas de nuestro río y en busca de provisiones, y una noche, como hoy, comenzaron a desplazarse hacia el convento. La luna plateada reflejada sobre el majestuoso río Paraná y el llano de la Pampa y el convento San Carlos serían testigos de aquel acontecimiento que trascendería las fronteras de nuestra patria, dando inicio a la gran epopeya sanmartiniana. Despuntando el alba del 3 de febrero de 1813, en dos columnas, el coronel atacaba a los realistas que habían desembarcado, y gritaron con fuego en la sangre, ¡A la carga! ¡Ya! Iniciando así la gran emancipación libertadora. Ya se cumplen 206 años de aquel glorioso combate, primer y único hecho de armas en suelo argentino de la gran campaña libertadora. Ya comienza un nuevo 3 de febrero, con renovado aplauso patriótico, fuerte ese aplauso, nos ponemos de pie para que cantemos las estrofas de nuestro himno nacional, ejecutada por la fanfarria Alto Perú. Pero no escucho el aplauso, ¡Fuerte! Iniciamos nuestro himno nacional. 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 ¡Gracias! 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 a la victoria, su vida brinde, haciéndose importar, y allí salvó su arroz, la libertad naciente, en el continente, con oro, oro, la gran, la gran. ¡Gracias! ¡Viva la patria!